Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de San Antonio, Texas, para presenciar lugares icónicos que Selena dejaría en San Antonio gracias a su trayectoria musical. Iniciamos nuestro recorrido visitando la biblioteca pública, donde se filmó parte de la película de Selena. En esta escena, Selena se reúne con miembros de la prensa mexicana antes de su concierto. Aquí les compartimos la escena de la película. Amigos, comparen las figuras al fondo con nuestra grabación. ¿Ok? Tengo una idea. ¡Hola! Muchas gracias por venir. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mucho éxito, ¿eh? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Serte, Nerte! ¡Serte, Selena! ¡Bienvenida! ¿Tienen preguntas? ¡Sí, Selena! En esta, tu primer visita a México, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy orgullosa de estar aquí con todos ustedes y me siento muy... Me siento muy... ¡excited! En nuestra siguiente parada decidimos visitar la dulcería Alamo Candy, la cual tiene un mural de Selena plasmado a su costado. Pero antes decidimos recorrer la tienda para ver los productos que ofrecían. Estos fueron algunos de ellos. Después de terminar nuestro recorrido, nos dirigimos al mural. Al llegar al mural, pudimos apreciar la icónica pose de Selena, luciendo el outfit morado de su último concierto en Houston, Texas. A sus espaldas se aprecia un fondo colorido de inspiración azteca, obra del artista Alan Calvo. Más tarde nos dirigimos a la segunda boutique y salón de belleza que Selena abriría en San Antonio, Texas. Así es como luce hoy día. Selena ya tenía previsto abrir una tercera boutique en Monterrey, México. Amigos, en la esquina de una de las ventanas aún se conserva el nombre de Selena, rodeado de un corazón dibujado por un fan. En las ventanas se reflejan las muestras de cariño a Selena. Aquí les compartimos videoclips del día de la inauguración. Amigos, este es otro mural de Selena en la tienda botánica. Este mural, diseñado por el artista Christopher Montoya, ha adornado la tienda botánica Los Misterios por más de una década. En el arte, Selena luce su larga cabellera negra con un fondo de arte indígena. Localizado en el patio del bar Social Spot, se encuentra un mural en blanco y negro de Selena, luciendo su característico corpiño. Mural inspirado de esta imagen de Selena. Obra del artista de San Antonio Nick Soup, de los otros muros. Más adelante nos dirigimos al mercado Historic Market Square. Una plaza al aire libre de tres cuadras de la ciudad, repleta de puestos, tiendas y restaurantes. Incluyendo música en vivo. Esta fue una de las presentaciones de Selena y los Dinos, aquí en el mercado. Después de un recorrido, nos dirigimos a mi tierra, café y panadería. Un lugar emblemático que sirve platillos tradicionales mexicanos, y panadería en un ambiente festivo y colorido. Estas fueron las opciones en la carta. De entrada pedimos un chile con queso. Y enchiladas de pollo cubiertas con mole, acompañadas con arroz y frijoles refritos. Y yo ordené menudo, servido con limón, orégano, jalapeño, cebolla y tortillas de maíz. Amigos, pues ahora sí ya acabamos de comer, estamos bien full. Así es que nos vamos a ir a ver el altar de Selena, acompáñenos. Localizado al extremo derecho del restaurante, se encuentra el altar de Selena. En la publicación de esta foto, Aby expresaba cuánto le había encantado el altar de Selena, lugar donde siempre pide sentarse junto a él. Además, también comentó lo siguiente. Justo afuera de este restaurante, solíamos dar conciertos en la calle. Parece que fue ayer. En la misma área del restaurante, se encuentra este mural, con personajes famosos, incluyendo a Selena. Y nos fuimos por unos antojitos. Amigos, ya ordenamos unas mangonadas con todos los poderes. Es que continuamos ahorita disfrutando de nuestros alrededores aquí en el mercado. Localizado en Austin Hallway, se encuentra el restaurante Bun & Barrel, el cual se encuentra cerrado permanentemente hoy día. Fue en este lugar que se filmó la escena donde el señor Abraham Quintanilla impide la relación de Selena y Chris. Aquí les compartimos fragmentos de esa escena. En esta parte de la escena, se aprecia el restaurante. Bien. All right, everybody off the bus. This is over right now. What do you mean, Dad? This, you and him, it's over. I love him. And he loves me too. Abraham, we're not gonna stop seeing each other. Now you listen to me. If you think I'm gonna allow you to come in and mess up my family, ruin everything that we worked for, you're wrong. I respect your family and I don't want to ruin anything. I love Selena and we want to get married. That's it! You're fired! Do you hear me? You can ride back to Corpus Christi, but after that you're fired! That's okay, I can make my own way. You cannot do this, Dad! I'm not going to let you do this, Dad! ¡No! Another place you need to visit is Hard Rock Cafe, a place where you will see the estrella of Selena at the entrance. Selena was presented in the inauguration of the Hard Rock Cafe. This was her presentation. After her death, the restaurant inauguró a exhibition of memories and memories, of Selena, like the Paseo of the Fama of Hollywood. In the interior of the restaurant, there is a dress that used on the day of the opening, among other memories. The Paseo del Río Después nos dirigimos al puente de Selena, localizado en el Riverwalk, también conocido como el Paseo del Río. Fue en este puente arqueado donde se filmó la famosa escena en la que la recién casada Selena Quintanilla Pérez sueña con fama y fortuna con su nuevo esposo, Cris. Aquí les compartimos el videoclip. Cris feel like I could do anything. I want the whole world dancing in my music and wearing my clothes. Well then that's what's gonna happen. Guaranteed. Pretty soon everybody's gonna look like Selena. Cris for the first time in my life, I swear, I feel like I'm free. Like I could fly if I wanted to. Like I am flying. En esta parte del Riverwalk se filmó parte inicial del video No Me Queda Más. Noten las sombrillas al fondo. Otra área donde se filmó el video No Me Queda Más fue aquí en el Sunset Station, previamente una estación de tren. No me queda más. A pocos pasos del Hard Rock Café se encuentra El Álamo, lugar donde se filmó la versión cinematográfica de Selena. Biri Biri Bam Bam. Estas fueron algunas de las escenas. Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte. Comenta cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en la próxima aventura.